El proyecto de ley del Sistema Único de Salud autoriza la compra de servicios de clínicas privadas, hasta que se cuente con el equipamiento e infraestructura en los centros de salud del país. Los médicos advierten que la implementación del seguro será un fracaso, además que se reconoce que la atención en tercer nivel no tiene las condiciones. Ahí está el gobierno mismo, está aceptando que a la fecha, ya, bueno, durante esos 12 años, digamos, no ha habido un aumento de lo que sería, o por lo menos una cooperación a las gobernaciones en los últimos años, directa para que los que manejan las gobernaciones de hospitales de tercer nivel y las municipalidades de segundo nivel tengan mejor infraestructura. Entonces, al no haber infraestructura, hemos seguido con la misma cantidad de camas y materiales, excepto una que otra compra que hacía la gobernación, como la de tarea que ha hecho algunas compras. La norma fue aprobada la semana pasada por la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados. Ayer comenzó el debate del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Pero esto da, a ciencia cierta, da a entender que el gobierno efectivamente está aceptando aquí, prácticamente está aceptando que los hospitales de tercer nivel y de segundo nivel no están del todo equipados, y es por eso que ahora se abre la posibilidad de que las clínicas privadas puedan intervenir en el SUS para que se puedan internar en sus centros. Ahora, evidente, ahora no sabemos si también las clínicas van a querer internar porque los costos que ofrece el SUS son muy bajos. Ese es el problema. ¡Gracias!